Si eres del signo de Géminis, tú te vas a dar el permiso este fin de semana de dejar las responsabilidades de un lado y hasta alimentar el niño interior. Me parece perfecto, porque Géminis en las últimas cartas había estado bastante preocupado, había estado bastante lento, neutro y hasta apático con su vida social. Este fin de semana nuestros amigos de Géminis van a estar como buscando tiempo extra, tiempo para divertirse, para descansar o hasta para un buen viaje a la playa. Esto que va a ser, fíjate, un florecimiento para todos los geminianos que habían roto un poco ese tema de creatividad y de comunicación. No quería hablar, no sabía qué hacer, no sabía cómo solucionar. Todo eso se pasa después del fin de semana. Si hay algún niño del signo de Géminis en casa, este fin de semana es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentir como neutros, como apáticos. Hay que quitar estas energías por completo y subirle un poco la creatividad y las ganas de estar como niño feliz. Así que te voy a recomendar encender una velita roja o utilizar cristales rojos como el jaspe o incluso el coral o la pionía. No son cristales pero les van a servir y pedirle esa acción o esa activación al arcángel Uriel.